Cuando ya tiene un anillo de compromiso en el dedo, cuando tiene hasta fecha de matrimonio, dice que se matrimonia el 10 de diciembre, 10 de diciembre. ¿Acaso no lo viste venir? Bienvenidos aquí pues. Uy, Magali Medina nos soltó tremenda bomba el último martes. Y es que como podemos escuchar, según la hurraca la popular Baby Brunes, se nos casa el próximo 10 de diciembre. Este dato fue soltado por la hurraca luego de que la animadora empezara a criticar a la ex chica reality, quien en estos últimos días ha estado recordando su romance con Renzo Costa. Porque últimamente se le ha dado por recordar los episodios desastrosos que vivió con su último ex. Suponemos que es el ex del que habla, ¿no? Renzo Costa. Bueno, esto fue lo que dijo primero sobre una terapia que ella estaba haciendo. Para la periodista, este tipo de pastillitas del pasado no solo son de mal gusto, sino que serían una falta de respeto para el novio. Pero yo lo que me pregunto es, ¿por qué Brunella, cuando ya tiene un anillo de compromiso en el dedo, cuando tiene hasta fecha de matrimonio, dice que se matrimonia el 10 de diciembre, cuando tiene un novio al que debería respetar, se la pasa hablando y recordando episodios de su vida que debería dejarlos en el pasado? Cabe señalar que un detalle que llama la atención es que nuevamente Baby Brune coincide nuevamente con su amiguísima Ethel Pozo. Y es que primero fue cuando reveló que su parte de boda será exactamente igual al de la hija de la ceñito. Te voy a decir la verdad, porque mi parte también tenía eso. Y ahora ocurre lo mismo con los días, pues Ethel también escogió un 10 para casarse. Claro que en su caso fue un 10 de septiembre. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Pero mejor volvamos con el raje. Perdón con los comentarios de Magaly sobre Baby Brune. Si uno sigue guardando los problemas, los rencores, las heridas abiertas por relaciones anteriores. Definitivamente uno no va a poder avanzar. Y eso además me parece una falta de respeto para el novio, que ella siga hablando de temas que tienen que ver con un antiguo enamorado, que además fue público, súper mediático, su relación con Renzo Costa. Fue ahí donde aprovechó para hacer un curioso pedido. Yo de verdad les sugiero que en vez de que estén dando consejos al público, también le den consejos a algunas de las personas que trabajan en ese programa, porque yo creo que necesitan ayuda, terapia, bastante un poco de coaching emocional, porque la inmadurez los gana a veces. Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.